Hoy 21 de noviembre celebramos la memoria de la presentación de Nuestra Señora. La presentación de Nuestra Señora suele confundirse a veces con la presentación del Niño Jesús en el templo, fiesta que celebramos el día 2 de febrero en conmemoración de un hecho ampliamente descrito en los evangelios. Sin embargo, la presentación de Nuestra Señora no se narra en los cuatro evangelios canónicos, pero sí en el conocido Protoevangelio de Santiago, que narra una tradición piadosa muy antigua que ha tenido amplia repercusión en toda la iglesia universal. Dice que Joaquín y Ana, piadosos israelitas, después de varios años de matrimonio, habían llegado a una avanzada edad sin lograr descendencia. Sobre ellos pesaba el terrible aprobio de la esterilidad, que para los israelitas era doblemente doloroso, porque significaba la exclusión de la familia de las promesas del Señor. En su angustia, Ana hizo una oración fervorosa, prometiendo al Señor ofrecerle el fruto de sus extrañas, si se dignaba concederle descendencia, y es cuando nace la Santísima Virgen María. Joaquín y Ana, fieles a su voto, presentaron a la niña en el templo a la edad de tres años, y allí permaneció en compañía de otras doncellas y piadosas mujeres, hasta su desposorio con San José, dedicada a la oración y al servicio del templo. Oremos, Dios Todopoderoso, que derramaste sobre la Virgen María todas las gracias, hasta el punto de encarnarte en ella y redimirnos, te pedimos por su intercesión, nos concedas la virtud del servicio pleno a tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor.